Ok, primero agradecer al cuerpo médico por invitarme a presentar este tema que ya quería hacerlo desde antes de la pandemia, ¿no? Porque veía que no se usaba esta terapéutica, esta prevención en pacientes hospitalizados. Y van a ver que esto es aplicable a cualquier especialidad. Yo soy medio internista, pero las guías también se dicen que el riesgo de traumatismo pulmonar, el tromboembolismo venoso es, más aún, perdón, es cirugía, traumatología, psicología. Todas las especialidades pueden tener pacientes con alto riesgo de tromboembolismo pulmonar. Se me interesa yo soy médico internista, asistente del Departamento de Medicina del Hospital Uai. He trabajado en otros hospitales antes, pero actualmente solo trabajo en el Hospital Uai. Yo también trabajo en clínica, un par de años en hospitalización, pero un tipo de pacientes es distinto que en el hospital. Soy profesor, soy docente de la Universidad Cayetano, aunque también en otros años he enseñado en la San Juan Bautista y en la San Martín y no trabajo ni recibo ningún honorario por laboratorio. Voy a empezar con un caso. Es un paciente que vimos en el 2012, un paciente quirúrgico, que ingresó a la emergencia por un abdomen agudo quirúrgico. Junio del 2002, 57 años. El único antecedente que tenía era bronquitis a repetición, que mejora con nebulización, es muy probablemente asma o EPOC, porque no sabemos desde cuándo tenía este antecedente, ¿no? Si era desde la niñez, probablemente sea asma, si es reciente, probablemente sea EPOC. Y sometía a una hernioplasión umbilical, una cirugía no muy compleja, hace cuatro años, que después produjo una aventuración y después tuvo una aventuración encarcerada que la llevó a esta complicación, ¿no? Una aventuración encarcerada que tuvo un abdomen agudo. Fue operada, no hubo complicaciones en la cirugía. Y al día siguiente, en la evolución, solo tuvo leve dolor en la dioperatoria. Se levanta inclusive de la cama, pero ya describió un dolor de espalda leve. Pero no había disner, no había síntomas respiratorios, no había fiebre. Sin embargo, a la medianoche, a la madrugada siguiente, la paciente se despierta con dificultad respiratoria. Ya tenía taquimia, había toseca, taquicardia. Pues estaba tranquila relativamente en la mañana breve. Y una desaturación un 88% hacia 21. Si conocemos la curva de saturación hemoglobina, una saturación un 90% en presión parcial de oxígeno arterial. Y 60, esta paciente estaba en el pulmista respiratoria. Sí, rápido. Feo 2, muy probablemente un 50. Y la única alteración pulmonar era roncantes y crépitos en el bar. Esta es la radiografía. Yo me hubiera esperado una radiopacidad mayor, ¿no? Para que el paciente desature en el 88%, pero apenas tiene una radiopacidad en base derecha y un poco mayor en base izquierda, que podrían ser neumonía, podrían ser atelectasia. En cirugía interconsultan la neumología, interconsultan la cardiología, ¿no? Por los problemas que tenía. Y los neumólogos y cardiólogos plantean diagnóstico de EPID, broncoespasmo o insulina cardíaca. Y de ángeles manejos, ¿no? Oxígeno, fenoterol y nebulizaciones. Antes usábamos, en lugar de salbutamol, fenoterol, ¿no? Por suerte ya estamos usando más salbutamol, porque fenoterol tenía muchos defectos secundarios. A pesar que no plantean el diagnóstico de neumonía, le agregan antibióticos. No está mal, ¿no? Pensando en neumonía en los hospitalarios. Por el diagnóstico de ICC, es purosemida. Y por el diagnóstico de broncoespasmo, que nuevamente no es EPID, sino probablemente asma o EPOC, bromuleparatropia, asistisisteína y corticoesiste. ¿Cómo evolucionó la paciente? Al día siguiente ya tenía menos disnia, aunque todavía estaba taquilmeica, estaba con desaturación, se mantenían los créditos. Al día siguiente, PO4, ya no respira en molestias, aunque todavía está con oxígeno, taquicardia y taquicardia. Y ya en los siguientes dos, tres días, ya la paciente no tenía molestia. Los hallazgos pulmonares ya habían desaparecido. Sin embargo, todavía necesitaba oxígeno, ubicándola a binasal. Entonces, aparentemente ha mejorado con ese manejo. Pero dentro del plan de trabajo de neumología, le pidieron una tomografía, no a Ciutem, porque no plantearon en ningún momento otro embolo pulmonar, ni siquiera pidieron dinero de él, sino pidieron una tomografía torácica con contraste. ¿Y cuál fue el hallazgo? Esto es un corte axial de mediacino, ¿no? Con contraste, este es el tronco de la arteria pulmonar, no está tan dilatado, pero sí la arteria pulmonar derecha está dilatada, y acá pueden ver un coágulo grande. Esta fue la causa de la insuficiencia respiratoria de la paciencia. Acá no se ve tan bien, pero acá también había, en la siguiente flecha más pequeña, hay opacidades en una difurcación, ¿no? De la arteria pulmonar derecha. Entonces, al final la paciente tuvo una tromembuela pulmonar, una paciente quirúrgica, al poco tiempo, al PO1, de haber sido operada. Entonces, ¿qué voy a tocar hoy día? Aprovechando este caso, y un caso más que les voy a presentar de medicina, que conozcan, recuerden, las características de la tromembuela pulmonar. ¿Por qué? Porque van a ver que esta enfermedad o patología es frecuente. Sin embargo, hay 2, 4, 6 personas. ¿Quién, en este último año, ya vamos 3 meses casi, o el año pasado ya, ha visto, ha conocido a algún paciente en el Hospital Loaiza con el diagnóstico de tromembuelo pulmonar? Nadie. ¿Pero por quién? Sin embargo, pues ya está escrito también en otros países, esto es una patología frecuente. ¿Y por qué? Porque hay factores de riesgo para desarrollar. No es que todos los pacientes hospitalizados también van a tener tromembuelo pulmonar o trombosis venosa profunda. Si no, hay pacientes con factores de riesgo, pero que muchos pacientes hospitalizados tienen. Puede ser uno, hasta más. Eso también lo vamos a mencionar. Y en base a eso, vamos al tema central de la ponencia, que es la profilaxis. ¿Cómo prevenir estos casos? Tanto en medicina como en tromoprofilaxis perioperatoria en base a la guía europea del 2019. Y al final unas conclusiones. Este es un artículo del año pasado, analizado en Qatar, pero antes del mundial, entre el 2014 y 2018, que hicieron, recolectaron más de 400 casos con ya diagnóstico de tromembuela pulmonar. El 99% de los diagnósticos existen con alquiotema. Esto daba una incidencia de 88 casos por 100.000 pacientes por año. Pero si dividimos entre los 4 o 5 años, son 100 casos de tromboembolismo en un hospital solamente por año. Pero dice un centro terciario. El hospital no es un centro de tercer nivel, para Perú. Entonces, ¿por qué en el OASA hay que 0 o menos de 10? ¿Y por qué en otro país hay 100 casos? Eso depende de que se haga el diagnóstico. Más de la mitad fueron varones y el promedio de edad fue 47 años. En la geoteca encontraron que el TEC fue segmentario en 40%, fue central en 37%, que fue en cualquiera de las dos ramas principales de la arteria pulmonar. Y ojo, fue bilateral en más del 60%. O sea, fue en ambos pulmones. Y el problema del diagnóstico es que la clínica no es específica. Cualquier enfermedad respiratoria te da una clínica. Cada vez que yo hago una de las preguntas en el piso de medicina, si un paciente que obviamente llega de emergencia con oxígeno, con insuficiencia respiratoria, les pregunto, ¿el paciente puede tener tromembuela pulmonar? Y la primera respuesta es no. Y les pregunto, ¿cuál es tu fundamento? ¿Por qué? Lo primero que me responden es que el paciente no tuvo disnia. Eso es válido si es que yo veo al paciente. Es el caso de cirugía. Estuvo bien respiratoriamente, está en un pabellón de cirugía, no tendría por qué hacer un problema respiratorio, sin embargo lo hace. Y grave, ¿no? Hay cirugía respiratoria, literalmente de la tarde hacia la noche, ¿no? Ya no sería de la noche a la mañana. Y en ese momento, pero todavía, ¿no? Ni siquiera placeramente el diagnóstico de CEP. Primero, su vista cardíaca, neumonía, nadie le indicó ni siquiera nuestra parina muscular. El diagnóstico fue hecho incidentalmente porque alguien le pidió una tomografía. Teniendo un paciente que me hizo disnia súbita, peor si un paciente lo veo que en su casa está con disnia un día, no viene al hospital porque se lo aguanta, llega al hospital después de dos días, ya no se piensa. Y acá, en ese sentido, se reesprende a eso. Solo el 15% de pacientes que, ojo, todos estos pacientes tienen ya el diagnóstico de CEP. Solo el 15% tuvo la disnia o los síntomas respiratorios en las primeras 24 horas. Y si ven acá, hasta 11% de pacientes tuvo los síntomas respiratorios más de 7 días, como la paciente se hiciera. Al día 9 se hizo el diagnóstico de CEP. Eso de disnia súbita es muy relativo, es muy relativo. Si yo pienso, y también es válido, como primera causa de insulina respiratoria, neumonía, o insulina cardíaca, voy a demorar el diagnóstico de CEP. Los síntomas, como ya ven arriba, también son disnia, pero falta de aire, también, neumonía, insulina cardíaca, no piense en CEP. Dolor torácico, primero voy a pensar en infarto. Entonces, si yo le hago el estudio de infarto y descarto infarto, ya no pienso, o ya vamos a ver más adelante, quizás si tenga características o el examen o el infarto y me quedo en eso, no pienso en CEP. Esto también está descrito, no todos los pacientes que tienen tromboemola pulmonar tienen trombosis y venosa profunda. Menos del 50% tienen a la vez trombosis y venosa profunda. En este estudio es 15% a CEP. Que quiere decir que no necesariamente una tromboemola pulmonar va a ocurrir en alguien que evidentemente tiene un TDP. Y lo otro, no miren la saturación promedio, es 95%. No es insuficiencia respiratoria lo más común como se presenta en CEP. Ojo, si ha habido pacientes con 60%, probablemente esos pacientes fallecieron. No sabemos cuánto tiempo tuvieron la enfermedad, no sé, sabemos si ha sido un tratamiento. Pero también hay pacientes con saturación del 100% que tuvieron tromboemola pulmonar. Tampoco es que porque no está insuficiencia respiratoria no debo pensar en tromboemola pulmonar. Y ya, lo que le gusta siempre en los exámenes auxiliares. La placa de tórax, el 40% de los pacientes con tromboemola pulmonar tienen placa normal. Y es lógico, porque el problema no es parenchimal, sino es vascular. Algunos escriben infusión pleural y otros atelectasia. Vamos a ver un poco. Si ven acá, no lo describí en su momento, hay como uno podría decir que es una atelectasia, la base anterior del pulmón derecho. Pero esa en realidad es un infarto pulmonar que termina en cuño y continúa la arteria obstruida. Si este infarto pulmonar es más grande, puede pasar inclusive en una consolidación. Entonces, en realidad, estas atelectasia no probablemente sean infartos pulmonar. Y en laboratorio, obviamente, si el paciente tiene disnia y quizá dolor torácico, le pide una troponina. Y miren, la troponina puede estar un poco elevada, ¿no? En 24, según estos valores, hasta 15, el valor máximo, pero puede llegar, miren, hasta 100. Y yo pensar en infarto en el trículo izquierdo. Pero en realidad, lo que el paciente está teniendo es un infarto de ventrículo derecho, que también es una complicación de la troponina pulmonar. El PRO-NP, todo el mundo piensa en un sinecuadón y disunicida cardíaca izquierda. Es cierto, porque es la causa más frecuente y disunicida cardíaca. Acá, el valor de corte es 380, máximo, y todos los pacientes tuvieron más de 1.000 de PRO-NP. Entonces, si yo planteo disunicida cardíaca y le pido un PRO-NP y sale alto, voy a pensar en falla cardíaca izquierda y más bien le voy a dar por semida. Pero no puede. Esa placa no es de congestión pulmonar, solo la radiografía, menos la tomografía. Entonces, ese PRO-NP elevado es cierto, es por falla cardíaca, falla ventricular, pero falla ventricular del ventrículo derecho, no del ventrículo izquierdo. El manejo es distinto. Yo tengo que, para mejorar la función de ese ventrículo derecho, eliminar la causa que es la obstrucción de la arteria pulmonar. Todos, todos, y eso creo que sí tienen ese conocimiento, alumnos, estudiantes, residentes, 99% de médicos saben que el diémero tiene valor previsivo negativo y ayuda a descartar la enfermedad si el valor es menos de 0.5. Pero, se quedan ahí, asumen, generalizan que si es mayor no sirve para nada y no es así. No es así, eso al menos yo lo he aprendido en la pandemia del COVID. Miren acá, el promedio es un valor de 5, 10 veces el valor normal máximo. Puede llegar inclusive a 10 en esta serie y el mínimo valor fue lo que me decía. Eso es muy elevado. El diémero de permite descartar promedio con un apel en alguien que tiene bajo riesgo, no en alguien que tiene alto riesgo. Si alguien tiene alto riesgo tengo que ir de frente a el CETEN, eso es lo que dicen las guías. Pero, me puede ayudar lamentablemente esto todavía no está en las guías, el valor del diémero de yo veo a un paciente con sospecha de TF y le encuentro un diémero de en 3 tengo que pensar como diferencial al menos una trombola pulmonar porque esta enfermedad mata. Un TDP quizá no te mata pero es más fácil de reconocer. Un edema doloroso de un miembro inferior en alguien posoperado en medicina hasta sobra anticoagula, ¿no? Porque vemos casos de medicina que claramente son celulitis, sin embargo, como tiene el edema y duele, vamos a anticoagular. Ya, no está mal, al menos por profilaxis funcionaría, ¿no? Ya cuando hacen la ecodopla se descarta. Pero esos pacientes tienen diémero de bajo, los que no tienen CBP. El diémero debe tomarse, tomarse en cuenta sobre todo si tiene valores elevados. nuevamente, no es algo específico, tengo que ver el contexto del paciente. Y eso es lo que les decía de los factores de riesgo. Lamentablemente, todavía no se considera la obesidad en las guías del trombombolismo pulmonar, pero debería, en mi opinión, eso considerar. En muchas series desde que yo leo este tema, que era R1, ya más de 15 años, se describe que los pacientes son obesos, la mayoría. Y acá, como ven, los porcentajes, no hay porcentaje de TNC, MADREIN. Y esto no solamente tiene que ver con un tema de éstasis venosa cuando el paciente está sentado o acostado, sino por el estado inflamatorio que es la enfermedad de la obesidad. Y los ya conocidos, cuando pregunto a factores de riesgo siempre dicen que el paciente está en cama. Inmovilización, cirugía reciente, fractura, cáncer activo, también son factores de riesgo. Muchos pacientes tienen estos factores. La edad también es más frecuente en población mayor. Más de 50 años probablemente, pero se puede ver en cualquier edad. Y esto es un dato importante. En esta serie encontraron que la trombola pulmonar ocurrió en 137 casos. Lo interesante es que ocurrieron más en el piso de cirugías, el 65%, pero también ocurrieron en medicina. Pero el problema fue este, que estos pacientes no habían recibido anticoagulación profiláctica en un 40% y desarrollaron una trombola pulmonar estando dentro de un hospital. Esto ya son estadísticas de epidemiología. Más de 100 casos por 100.000 personas por año tienen TBP, perdón. 80 casos casi por 100.000 personas tienen trombola pulmonar por año. En Europa es causa de 10 muertes en mujeres por cada mil. Y los que tienen más riesgo de tromboembolismo venoso posoperatorio son los que tienen cirugía de cadera en plazo de rodillas, pero también neurocirugía y también tose directo vascular. Estos son datos de estadística del 2019 para que vean la magnitud de los pacientes que son hospitalizados, casi 20.000 pacientes hospitalizados en el año 2019. Entonces, si trasladamos esto a la estadística acá, casi la quinta parte por año, 100.000, 20.000. Entonces, deberíamos solo por prevalencias e incidencias tener la quinta parte sería 20 casos de TBP y 16 casos de tromboembolismo pulmonar por año, pero no se diagnostica. Y la cirugía también, estos cinco años, a la cabeza cirugía general, pero ginecología, obstetricia, traumatología, también tienen casos de post quirúrgicos, porque ese es otro factor de arnido muy importante. Este es el segundo caso, lo recibimos en medicina, fue una paciente que debutó con situaciones diabéticas relativamente joven, 48 años, y estable, la hospitalizaron en el piso donde yo trabajo. Ya había salido de la cetocidosis, estaba tranquila, y consideramos el alta para el día siguiente. No encontré la razón realmente de que le pongan un catéter, pero bueno, le pusieron. Yo en el mundo hemos manejado en emergencia, no había shock trauma, hemos manejado situaciones diabéticas hasta por vientra muscular, ¿por qué? Porque no había bomba de infusión, pero cuando ya empezaron a llegar la bomba de infusión, lo manejamos con vías periféricas, no había ningún problema. Entonces, yo mismo le saco el catéter para que se vaya de aquí que me encuentro, miren este catéter, para comenzar está sucio, para tener cuatro días, pero miren acá, a la mitad de un coágulo y acá el coágulo que se está saliendo. Por suerte, esta paciente cuando le quita el catéter no hizo dificultad respiratoria, pero no sé si habrán escuchado cuando llegué al residente, sí he escuchado el caso de pacientes que cuando le quitas el catéter no habían dificultad respiratoria y muchos médicos dicen, ah, es la graciosa. No, es ese coágulo que se movilizó y fue por la circulación a la cavidad de la derecha. La paciente no hizo disnia, pero suerte, por ser joven quizá no tener otros factores de riesgo, pero miren, días no más, ¿cómo estarán los catéteres que tienen 7 días, 10 días a veces? He visto casos de 15 días con catétero no se mostrará. Cualquier objeto extraño predispone a eso. Pero es como prevenir una trombosis venosa o un TEP que te puede llevar a la muerte. Primero reconocer el factor de riesgo, acá lo vamos a enumerar. Las enfermedades médicas agudas generan riesgo de trombosis venosa por el estado inflamatorio. Generalmente, la mayoría son infecciones, los casos de osteoporio hospitalista. Los seguimientos quirúrgicos por cuál es el factor de riesgo es la éxtasis venosa. Solo estar anestesiado inmóvil 30 a 45 minutos dependiendo de la cirugía más tiempo es un factor de riesgo. Las cirugías traumatológicas demoran más, por eso el factor de riesgo más evidente es la reducción del hidrográfico. La obesidad también, por lo que ya les dije, reposo en cama, horas de viaje, que quizá acá eso no lo vemos mucho, ¿no? En otros países sí, porque la distancia se acuerda en el avión. Cirugía ortopédica, fracturas, sin operarte, pero el hecho de estar fracturado está sin móvil. El embarazo también, ojo, el embarazo es un estado procoagulante. Hemos tenido varios casos que son derivados de obstetricia o en el cuerperio o durante la gestación que hacen TDP. Neoplasia, cáncer, cada vez más frecuente, la incidencia de cáncer de todo tipo en el mundo, en general, y terapia con estrógenos, pero generalmente en postmenopáuticas, no tanto, no tanto en anticoncepción oral. Entonces, ¿cómo prevenimos esto? Simplemente, las fías te dicen, aplica dos scores. Uno es el score de PAUA y otro es el score de PRU. Uno es para evaluar riesgo de trombosis y otro para evaluar riesgo de sangra. Si yo tengo un score de PAUA de 4 o más, tiene riesgo de trombosis, entonces tengo que tener un igualario. Simple. Pero, si tiene un PRU de 7 o más, tengo que evitar la anticoagulación. Características similares, los factores de riesgo, cáncer, tromboembolismo previo, movilidad reducida, que es estar 3 días en cama o más, traba una cirugía reciente, un estado trombofílico, edad mayor de 50 años, talla cardíaca, respiratoria, estrés, obesidad, y MSMA de 30. Un par de los factores que hemos mencionado y le ponen un puntaje y si eso suma 4, ¿qué es el anticoagular? Ya, si tengo miedo, vaya a sangrar. Sinceramente, siempre le digo a los pacientes, tenga más miedo que ese paciente se te muera de un paro por ser súbito. Entonces, hago este cálculo de PRU. Si tiene ulcer activa, sangrado activo, unos 3 meses, tromocitopenia, sí, pues no voy a anticoagular a pesar que tenga riesgo alto. Si tiene insulicia renal también, tiene riesgo de sangrado, por el uso de noxaparina puede prolongarse el tiempo de vida media y puede tener riesgo de sangrado. Entonces, si tiene 7 o más, no anticoagulio. Haciendo el ejercicio, la paciente de cirugía tenía movilidad reducida, había sido operada, y era obesa, 6 puntos. Y el de PRU era 0, entonces no tenía riesgo de sangrado, tenía que haber anticoagular. Y el caso de medicina, movilidad reducida e infección aguda porque venció por iti, 4 puntos, tenía que anticoagular. Y el riesgo de sangrado tenía la CBC, aunque no lo hubiera aportado el tratamiento central. Pero aún así, edad, 3.5 y PRU, no tenía riesgo de sangrado, podía anticoagular sin problemas. Por suerte, esta paciente no hizo una tromobólica, pero estaba en riesgo, ahí estaba en riesgo. Este es un estudio que en más de 400 pacientes en Palestina, solo en medicina, midió el score de coagulio y el IPRU. Y obtuvieron un IPRU bajo en promedio y un score de pavada no alto, pero los que tenían más de 4 era casi 28%, riesgo de tromombolismo. Y el riesgo de sangrado, solo un 18%, o sea, sobrepasaba el beneficio versus el riesgo de sangrado a anticoagular. Estas eran las características principales, infección aguda y edad avanzada, más de 70 años, las características que le daban riesgo a los pacientes. Y el sangrado era poco, más que todo era la edad y la función renal y el género. Tener la quesopenia, tener INR prolongado, eran menos. Entonces, ¿de qué encontraron los que eran alto riesgo, 28%, pero tenían bajo y PRU, tenían que anticoagular? Sin embargo, en esta serie, 40% no se anticoagularon. Más o menos como el estudio de Catarse. 40% debían anticoagularse, pero no se anticoagularon. Obviamente, si tenían alto riesgo, no podía anticoagular. Y esto lo hice la semana pasada, hice un barrido de los pacientes que estaban hospitalizados en los testigos de medicina y los testigos de cirugía. Un promedio de edad 49 años en cirugía y un promedio de edad 58 años en medicina. Pero miren, hay también pacientes sobre los mayores. Y lo que hice fue simplemente ver cuántos estaban recibiendo en octoparina. En cirugía, solamente 3 de 77. 4%. Ahora, obviamente, yo no he evaluado el PADU, no he evaluado el PRU. Y en medicina, 39 de 129, un 30%. Acá habría que cruzar los datos si tenían indicado de acuerdo al PADU o tenían contradicación de acuerdo al IMPRU. Pero es algo que me llama la atención. En cirugía no había uso, digamos, de tromboprofilaxis. Y en medicina se da baja. Considerando nuevamente que muchas patologías son infecciosas, perdón, y también hay estancia hospitalaria. Por medio, entiendo que en medicina hay 10 días de hospitalización. Ya, para terminar, esto en las guías europeas como profilaxis, en estancia y cuérperas no hay mucha discusión. Tiene que anticoagularse con el NOXA 40 cada 24, sobre todo si tienen patología infecciosa en una cirugía no obstétrica. Y en cesárea, salvo que sea una cesárea lectiva, que ahora son muchas, de bajo riesgo no se anticoagula, pero en todas las demás sí debe anticoagularse. Igual el NOXA 40 cada 24, e inclusive entre 7 días o a veces hasta 6 semanas en pacientes que tienen anticoagulantes. En obesos, sea cirugía no bariátrica, la dosis es mayor porque no se absorbe adecuadamente la nuestra parida. Cada 12 horas, ya no cada 24 horas, sobre todo si tiene IMC más de 40. En cirugía bariátrica que cada vez es más, también, pero si tiene riesgo elevado, se eleva la dosis a 60 cada 12, incluso hasta 10 o 15 días posterior a la dosis. En ancianos también, en cirugía debe anticoagularse porque es un factor de riesgo. Ya, se puede demorar, según esta guía, la anticoagulación hasta la primera dosis 12 horas antes de la cirugía o después de la cirugía, pero después debe continuar hasta que el paciente deambule. Por eso se recomienda movilización temprana, mucho más si tiene factor de riesgo de la ambulancia. Y acá, agrego, porque eso no está en la guía, que en un procedimiento quirúrgico el paciente se va a mover si no le duele, pero si tiene dolor va a evitar mover. Entonces tengo que hacer un adecuado manejo del dolor. En neurocirugía sí es más complejo, porque son cirugías de más tiempo, involucran bases arteriales muy delicados, etcétera, etcétera. Entonces se recomienda tromotopilaxis mecánica y en solo en algunos casos en la marina, pero ojo, después de las 24 horas posterior a la cirugía. Entonces, conclusiones de esta revisión corta. Primero, que no piensen solamente si alguien en hospitalización tiene disnia, en ICC cuando hemos visto, sobre todo si tienes factores de riesgo, obesos, que cada vez hay más población obesa, adultos mayores, lo mismo, medicina ha cambiado y lo hemos visto ahí, no hay promedio de edad, casi 60 años, promedio de edad en medicina, hay pacientes de hasta más de 90 años. Entonces, postoperados, no solo cirugía general, sino ecológica, traumatológica también, y cáncer, que también cada vez vemos más. Entonces, no solo pensar en neumonía, a un cirugía cardíaca, pensar también en tromboembolismo pulmonar, tener en cuenta que, según esta serie, hasta el 31% puede ocurrir dentro del hospital, sobre todo en aviones de cirugía, y 40 de estos casos intrahospitalarios estaban sin circulación profilar. Eso no debería ocurrir. Esto es una muerte, o puede ocurrir muerte, que es prevenible. Se previene simplemente con una ampollita de 40 miligramos de noxaparina cada 24 horas. Y como determinó el riesgo, menos llévese eso a esta charla. Saquen su celular, google en escorde pauta, ya está el calculador a él. Y llenen los datos. Al final le va a salir riesgo alto o no riesgo alto. Si tiene riesgo alto, den noxaparina 40 cada 24. Y después, el improve. Llenen los datos, le va a salir riesgo sangrado. Sí, ni modo, no puedo anticoagular. Pero la mayoría le va a salir riesgo bajo de sangrado. Entonces, tengo que anticoagular. Por lo menos toda la hospitalización o hasta en cirugía que logre la movilización temprana. En obesos, tener el dato de que debo subir la dosis a 40 cada 12 horas o si tiene cirugía bariátrica y tiene factor de riesgo hasta 60 cada 12 horas. Y principalmente la deambulación temprana. Si puedo resolver el caso de medicina rápido y puedo dar de alta, mejor. Yo mismo le digo a los pacientes salgan, los que pueden caminar, salgan, pasen, siéntense en la silla. No tienen por qué estar las 24 horas de su cama. Los que pueden, nuevamente, alguien tiene pedagógico imposible. Y también es válido en medicina mucho más en cirugía manejar adecuadamente el dolor para que el paciente se pueda movilizar. Y ya no tengan que anticoagular pero si es que tengo miedo. Eso es un miedo más que todo porque nos indica la anoxaparina. Miedo al superado. Pero nosotros personalmente hemos anticoagulado tantos pacientes en el COVID con dosis más alta inclusive y el riesgo de sangrado con el nox es muy, muy bajo. Y el sangrado que ocurriera era natal. Bueno, ahí teníamos que suspender o bajar la dosis. Pero parece estar en el hospital para monitorizar. Eso era lo que tenía que dar la exposición. No hay ninguna pregunta, aporte. Ok, si no, gracias.